Un jardín en cada poro, ven con Manando Rombos tiene un cuerpo como un cuarto de estar Manando Rombos va vestida, va a una fiesta, va vestida con hilo dental Nunca, nunca te amará, no hay ferrojos en sus poros, ven con Manando Rombos deja abierto su dulce hospital No quiere tu corazón, no, no quiere, no quiere tu corazón, no Manando Rombos y pela la naranja, cómala Manando Rombos siempre con fruta fresca en el umbral Un jardín en cada poro, un jardín en cada poro Un jardín en cada poro, un rojo en cada poro Un rojo en cada poro, un jardín en cada poro Ven con Manando Rombos usa la lluvia como coche oficial Manando Rombos entre algodones, te ha cogido entre algodones, te puede secar Ella es el más allá, no hay ferrojos en sus poros, ven con Manando Rombos como estampas, os coleccionará No quiere tu corazón, no, no quiere, no quiere tu corazón, no Manando Rombos y pela la naranja, cómala Manando Rombos siempre con fruta fresca en el umbral Mada en dos brombos y pelan a naranja, come on up Mada en dos brombos y pelan a naranja, come on up Mada en dos brombos y pelan a naranja, come on up Mada en dos brombos y pelan a naranja, come on up Mada en dos brombos y pelan a naranja, come on up Mada en dos brombos y pelan a naranja, come on up Mada en dos brombos y pelan a naranja, come on up Mada en dos brombos y pelan a naranja, come on up Gracias por ver el video.